Solo en Fuete El lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza con Liliana Mascareñas Hola, muy buenas noches ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas Muchas gracias por estar conmigo esta noche en Fuete en el espacio de Opus 94 en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza Hoy les voy a compartir la vida de un personaje que por circunstancias del destino quedó un poco relegado al olvido gracias, o esto debido a la fama de su hermano menor que cambió el curso de la danza pero este personaje en su momento era el bailarín más alabado en los escenarios en París primero y luego en Londres y en el resto de Europa Les estoy hablando de Lucian Petipa hijo mayor de Jean Petipa gran maestro de danza y por lo tanto pues el hermano mayor de Marius que déjenme decirles que yo decidí hacer este programa porque pues empecé a encontrar documentos que registraban todo lo que había hecho si se sabía por ejemplo que la había estrenado Giselle con el primer álbum pero pues al empezar a ver su vida pensé que era necesario que le hiciéramos un poco de justicia en la historia porque obviamente Marius Petipa hizo tanto y su trabajo fue tan notorio y se sigue viendo hasta ahora que pues se olvida uno que su hermano también tuvo una carrera destacada durante muchos años fue primer bailarín y maestro de ballet en la ópera de París a pesar de que era mucho mejor bailarín que Marius eso está registrado carecía de la facultad creativa que distinguió al trabajo pues de su célebre hermano actualmente está casi olvidado además de por la fama de Marius por otro hecho es que desgraciadamente para él apareció en un tiempo en el que la bailarina era la todopoderosa la importante la que todo el mundo veía la que todas las críticas y reseñas consignaban y los varones tenían pocas oportunidades oportunidades de distinguirse por sí mismos así fueran excepcionales Lucian Petipá nació en Marsella el 22 de diciembre de 1815 pasó su infancia con sus padres en Bruselas después de pasar varios años en los teatros provinciales de Francia hizo su debut en la ópera de París en junio de 1839 en el papel de James en La Silfide y en esa ocasión su pareja era la adorable bailarina danesa Lucille Grant que había hecho La Silfide en la versión de Bourdonville pero luego se peleó con Bourdonville se fue a Francia entonces hizo La Silfide de Taglione junto con Lucian Petipá el éxito de Lucian Petipá ahí fue inmediato y se ganó una plaza segura y permanente ya en la ópera Teofil Gautier escritor y crítico de danza y amante perdido de las bailarinas también por cierto escribió el libreto de Giselle declaró que en la ópera sólo había dos bailarines a los que valía la pena ver Lucian Petipá y a Guzmavi y esto sí era toda una distinción porque es bien sabido que Teofil Gautier sólo tenía ojos para Carlota Gris y prácticamente su devoción por el ballet tenía que ver por este amor eterno que tuvo hacia la bailarina así que ya que hablara tan maravillosamente de Lucian Petipá era porque tenía su mérito y era algo que había que mencionar Charles Arvé en su libro Los Teatros de París que se publicó en 1814 decía que Lucian citó es notoriamente activo y baila con más altura y gracia que cualquiera de sus camaradas además también se resaltaba que era inusualmente guapo aunque a veces sacrificaba sus buenos rasgos enseñando los dientes en una sonrisita forzada mientras bailaba después se acabó este hábito y se convirtió en un excelente mimo pero bueno sí había que quitarle esto de los sonrisita colgate del momento porque además era tan guapo que no necesitaba pues hacer ningún tipo de muecas y así llega a ser Lucian quien creó el papel de Albrecht en Giselle después de la primera función el 28 de junio de 1841 Teofil Gautier de nuevo que había hecho esta Giselle bueno pensando en su Carlota Grisi escribía Petit Pá fue gracioso apasionado y conmovedor hacía mucho que un bailarín no generaba tanto placer o había sido tan bien recibido otro crítico declaró es un bailarín al que se le puede ver sin que provoque riso ya que él nunca expresa en su persona el deseo de ser admirado que esa es una cualidad muy valorada muy apreciada que él realmente se entregaba a su arte no a la admiración del público y vamos a escuchar el padre de del segundo acto de Giselle obra que tendría a Lucien Petit Pá como el primer Albrecht de la historia de la mano de Carlota Grisi consolidando así su carrera como un excelente bailarín es la orquesta del London Festival Ballet dirigida por Terence Kern la música es de Adolf Adam y vamos a escuchar el adagio de la entrada del padre de y la variación de Albrecht de los La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 La Iglesias La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Fuete La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 Teofil Gautier estaba, pues, profundamente enamorado de ella Con una pasión ferviente Pero sin esperanzas Y soportó esto durante toda su vida Al grado que se casó con su hermana Ernesta Nada más para estar cerca de Carlota Fue, no obstante, a Lucian Petipá A quien La Grisi le entregó su corazón Pues claro, era el más guapo de todos Porque, bueno, dicen Esto es nota aparte Que estaba casada con Jul Perro Que Teofil Gautier estaba enamoradísimo de ella Pero que también Henri de Bernard de Saint-Georges Quien hizo el libreto de Giselle También estaba enamorado de ella Entonces, todo el mundo estaba enamorado de ella Pero ella se enamoró de Lucian Petipá Y era obvio Pues, se la apuesto a bailarín Le resultaba más atractivo Que cualquiera de los acaudalados Y distinguidos pretendientes Que la asediaban En algún momento incluso Se llegó a correr el rumor De que Carlota y Lucian se habían casado Pero esto resultó ser falso Y así llegan entonces a bailar En 1843 La Peri Que es un hermano oriental De La Silfide Y de Giselle Se estrenó en París En 1843 Tenía un libreto también De Teofil Gautier Música de Friedrich Björk Müller Y coreografía de Jean Coralie La coreografía, por cierto Terminó cayendo en olvido Hasta que Serguéi de Aguilev La recuperó Y hasta con otra música Este ballet en dos actos Y tres escenas Tenía una trama Típicamente romántica En donde Pues, tenía una trama Típicamente romántica Que trata acerca Del amor de un mortal Por un ser supernatural Como eran todas las historias Del romanticismo La historia de Gautier Estaba inspirada En su casa Gautier En su casa En su casa Música de las翻